Bueno, nosotros desde el primer momento nos hemos puesto a disposición de las ONGs que tienen la experiencia y participan dentro de los protocolos de cooperación internacional y de ayuda humanitaria para darle la ayuda que necesitan estas familias. Desde el Ayuntamiento de Cartagena, yo hoy he venido acompañada del Teniente Alcalde, lo que queremos transmitirle a las familias que estamos acogiendo en estos momentos es que estamos aquí para ayudarles, que somos conocedores de su situación, que no nos podemos ni imaginar lo mal que lo están pasando y lo duro que tiene que ser dejar su país en estos momentos en guerra y dejar a muchas de sus familias, de sus familiares allí la incertidumbre que tienen que vivir. Son muchas mujeres con hijos pequeños y también muchos mayores que han podido huir y ojalá pronto puedan volver, puedan volver a su país. Pero mientras tanto que se sientan como en casa y que también en esta primera atención consigamos que estén cómodos y con todas las facilidades que estén acogidos en condiciones humanitarias para que en el momento que ACCEM y el dispositivo del Ministerio pueda facilitarles una casa, una vivienda y puedan salir de aquí lo antes posible. Al final yo creo que lo importante era por parte del Ayuntamiento poner a su disposición, a disposición de ACCEM instalaciones que reunieran las condiciones. En este caso la residencia de la calle Caballero reúne las condiciones. Aquí se van a alojar en estos momentos 44 personas que se suman a las 112 que ya tienen una acogida aquí en Cartagena. Son 156 personas las que están acogidas en el municipio y de lo que se trata es de eso, de que sientan nuestro calor, nuestra solidaridad y nuestro acompañamiento en todo lo que sea ayudarles sin molestar por supuesto y sin entorpecer el trabajo de las ONGs y de los profesionales. Este grupo ha llegado hoy, no, son 34, perdón, 34 que han llegado hoy, estos 34 hacen 156 que están residiendo aquí en el municipio de Cartagena. En principio lo que estamos haciendo con ellos es la acogida humanitaria, es la acogida de emergencia, ofrecerles alojamiento y manutención y a partir de ahí ver las necesidades que plantean. En el caso de los niños, escolarizar a los niños, llevarlos también el acceso a asistencia sanitaria, pediatras de los niños y a partir de ahí identificarlos. En este caso todas estas personas vienen del CREAD, lo que es el centro de acogida y derivación que gestiona el ministerio con ACCEM en Madrid, en Pozuelo, que ahí se ha identificado a estas personas que vienen con un permiso de residencia y trabajo al aplicar la Directiva Europea de Protección Temporal. Y en este caso vamos directamente a ver las necesidades de los niños y las necesidades sociales y padronales y a partir de ahí intentamos en la medida de lo posible se normaliza un poco la vida de estas personas en la medida de lo posible. Y habéis escuchado a algunos que están diciendo ya que ellos no van a estar mucho tiempo aquí, están deseando que termine toda esta tragedia y vuelven a sus hogares. Sí, 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 es verdad que se me han mezclado dos conceptos, la llegada al municipio de Cajarta ajena en general y en esta residencia. Estamos aquí en esta residencia que nos cede el ayuntamiento, que estamos muy agradecidos porque es verdad que estamos teniendo problemas a la hora de encontrar alojamientos en hoteles y porque estamos en Semana Santa, es una semana alta de turismo y a veces es muy difícil. Entonces, nada más al plantearle al ayuntamiento, en este caso a Noelia y su equipo, la necesidad, enseguida nos ofrecieron esta residencia, que en principio tiene capacidad para 33 personas, pero es verdad que hay habitaciones mucho más amplias, hemos ampliado camas y tenemos capacidad ahora mismo de 40 personas. Contamos con un servicio de catering para ofrecerles que esté todo completo, el servicio de alojamiento, pensión completa y a partir de mañana empezamos un poco también contextualizar, que conozcan el contexto, que conozcan dónde están y a partir de ahí empezar la experiencia que tenemos desde ACCEM, trabajar con refugiados, el itinerario como cualquier otro refugiado en este caso. ¡Gracias!